Vamos ya en el capítulo séptimo del Evangelio de Marcos, en esta lectura. Y ayer escuchábamos cómo decía el texto que un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén habían bajado a donde Jesús. Y se ha desatado una vez más una confrontación entre la postura de Jesús y la postura de los fariseos y estos escribas. En una u otra manera también va a ser una confrontación entre el cristianismo y el judaísmo. Entre el cristianismo naciente, por supuesto, y una comunidad judía también que está cada vez más identificándose, tomando identidad. Hoy, como les decía, a raíz de esa confrontación, entonces, y ya llegando casi a la mitad del Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo séptimo, como les decía, capítulo séptimo, versículo catorce, encontramos algo importante para el Evangelio de Marcos y para la vida cristiana. Y es el tema del corazón del ser humano. El primer aspecto, el judaísmo de una u otra manera y todas estas corrientes y toda esta corriente judía, toda esta comprensión más bien judía, colocaba lo puro o lo impuro externamente, es decir, fuera del corazón del ser humano. El problema entonces para ellos estaba en los alimentos que al comerlos hacían puros o en las cosas que al tocarlas los hacían puras. Pero para Jesús lo sitúa no en la realidad externa, lo sitúa es en el corazón, en el interior del ser humano. La problemática no es externa, la problemática es interna. Bueno, y repito, ellos colocaban la raíz de la impureza en lo externo, afuera. Jesús lo coloca adentro, internamente. Primero, primer aspecto. Segundo aspecto, surge aquí como una disyuntiva, una realidad, un contraste. ¿Y cuál es ese contraste? O más bien, sí, en esa confrontación, antes de entrar en el contraste, en esa confrontación Jesús comienza a declarar que los alimentos son puros. Dice el texto, con esto declarado puro todos los alimentos. Por eso es que hoy nosotros comemos chanchito. Los judíos no. Como les he dicho en varias oportunidades, no saben lo que se pide. Deben unas costillitas de cerdo, barbecue a la cara y regio. ¿Cierto? Entonces, Jesús declara todos los alimentos puros. Pero yo siento que también aquí Jesús está declarando que todo ser humano es puro. Puro. Y hago aquí entonces el paréntesis del contraste. Mire, Jesús ha venido en el Evangelio de Marcos creando un espacio de comunión y de fraternidad. Donde todos tienen cabida, donde todos tienen posibilidades, donde todos están llamados a entrar. Por tanto, abriendo este espacio, Jesús está superando toda esta comprensión de unas normas, de unas leyes que separan los impuros de los puros. Al crear este espacio, el buen Jesús, que es la mesa compartida, recordemos la mesa cuando llama a Jesús a Leví, en el capítulo 2, segundo. Y después se siente a la mesa con publicanos y pecadores. Recordemos también la multiplicación de los panes. Es decir, recordemos todos esos escenarios donde Jesús está comiendo con las personas impuras. Este es el contraste. Entonces, si Jesús está creando este escenario, pues entonces Jesús está superando toda ley, toda norma que llega a discriminar. Jesús no quiere un escenario donde solo coman los puros, que sería la mentalidad de los fariseos y los escribas. Y donde solo se coman alimentos, ¿qué? Puros. No. Si Jesús está abriendo el escenario de la salvación para todo mundo, si Jesús está abriendo este espacio de salvación para todo aquel que acceda a Él, pues todo mundo cae, puros e impuros. Es decir, Jesús ya no se mueve más bien en esos esquemas. De pureza o impureza, Jesús ya no se mueve en esos esquemas. Esta es la yuntiva. Entonces, o me cojo con esta mesa de escribas o fariseos, y como solo con los puros, pero eso me llevaría a la discriminación. O me acojo con qué? Con esta propuesta de abrir el espacio de salvación para todo el mundo, iglesia universal, o comunidad universal, donde todos caben, y donde yo tengo un día que superar esos esquemas de pureza o impureza. O sea, ¿con qué me acojo? Pues el buen Jesús se acoge, ¿con qué? Pues con esto que Él está funcionando, con esto que Él está viviendo. Una mesa donde todos pueden compartir. Donde no existe la discriminación de los puros e impuros. Donde el alimento no es puro o impuro. Todo es puro. Cierro ese paréntesis. Entonces, si Jesús está declarando todos los alimentos puros, pues entonces, ¿qué está diciendo también? Que todo ser humano es qué? Puro. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, vamos en el tercer aspecto. El primer aspecto les decía, la problemática Jesús la sitúa en el corazón del ser humano. Segundo, les decía, como Jesús está superando muchas comprensiones que ellos tienen, y al mismo tiempo está declarando que todo es puro. Entonces, ¿cuál es el problema? Tercer aspecto. Si lo ha ubicado en el corazón, es ahí donde se debe buscar el problema. Y es como el ser humano va a ir armando y va a ir construyendo su corazón. Y entonces, su obrar depende a la manera como él ha ido armando y ha ido construyendo su corazón. Sus decisiones y sus opciones dependerán de sus intereses particulares. Su manera de obrar, su manera de ser, su manera de actuar, responderá en una u otra manera a cómo él ha ido armando todo su interior, buscando sus propios intereses. Eso es lo que hace daño al ser humano. Eso es lo que va a destruir al ser humano. Eso no es otra cosa. Es decir, la fiebre no hay que buscarla en las sábanas. La fiebre no hay que buscarla ahí. La fiebre lo que hay que buscarla es en el interior del ser humano. Y es ahí la crisis, digámoslo ahí, o digamos de esa manera, o es ahí la problemática, la dificultad. Es esa la dificultad. ¿Por qué? Porque no hay cosa más difícil que el corazón del ser humano. Y no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y entonces, el que ustedes y yo vengamos a la Eucaristía, el que ustedes y yo oremos, el que ustedes y yo leamos la palabra, el que ustedes y yo oremos, es decir, seamos seres espirituales, personas espirituales. Eso debería llevarnos a qué, a una confrontación. La propuesta de Jesús debe llevarnos a nosotros a confrontarnos con nuestra estructura interna. Es decir, la palabra debería golpear nuestra estructura interna. Y desmontar lo que tengamos que desmontar y armar lo que tengamos que armar. Es decir, oramos, leemos la palabra, venimos a la Eucaristía, para estar confrontando nuestra existencia con la propuesta de Jesús. Y confrontar nuestra existencia es confrontar nuestras estructuras internas. Miren, la corrupción en el país no es algo que apareció, abra cadabra, patas de cabra y purrondón, apareció. No. Eso es una consecuencia y consecuencia de que de la manera como el ser humano obra y la manera como el ser humano busca y la manera como el ser humano consigue sus propios intereses. Es una cuestión de qué del corazón. Es una cuestión de un armazón interno. Y luchar contra esos intereses es muy complicado. San Pablo va a decir, ¿quién me puede liberar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Hablando de la ambigüedad que puede surgir en romanos. Es que yo no me explico, dice San Pablo. El bien que quisiera hacer y este bien que lo tengo al alcance, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es en lo último a lo que termino, ¿qué? Obrando. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo que me lleva a la muerte? E inmediatamente surge Pablo y dice, gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios. Porque para nosotros lo que es imposible es posible para Dios. Y yo creo que ese es el proceso de conversión. El proceso de conversión, la conversión tiene dos momentos. Uno, cuando yo decido volver a mirar a Dios. Y es una decisión radical. Yo decido seguir a Jesús. Y segundo, yo cada vez más, cada vez más me acerco a Jesús. Y no es un acercarme geográfico, que Él está allá y yo estoy aquí y me encamino hacia Él. Y no, es un dejar cada vez más que Jesús sea Jesús dentro de mí. Cada vez más un Jesús dentro de mí. Donde el que reine, el que gobierne mi existencia, el que dirija mi existencia, no sean mis intereses. No sea la ambigüedad. No sea mi egoísmo. Por eso yo les he dicho que la primera condición para seguir a Jesús es, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice el Evangelio. Pero lo primero es, niéguese a sí mismo. Es decir, niéguese a su egoísmo, niéguese a sus intereses. Es decir, que el único interés que usted tenga, sea que construir el reino de los cielos. Construirlo. Pero esas estructuras nuestras son muy complejas. Muy complejas. Y ahí es cuando yo digo, y ustedes, lo podemos uno descubrir en la palabra, es cuando uno puede decir, mire el gran poder de Dios. No está únicamente en sanar al ciego, que sanó a esta persona de cáncer. Bendito sea Dios que lo hizo. El gran poder de Dios consiste en que Él transforma el corazón del ser humano. Ese es el gran poder de Dios. Ese es el gran poder de Dios. Que pudo llegar a hacer de este hombre otra realidad totalmente distinta. Y lo puso a funcionar de una manera distinta. Lo puso a obrar de una manera distinta. Ese es el poder de Dios. Ahí radica el Hijo de Dios. Es el poder del Hijo de Dios. Bien. Pues pidámosle al Señor que ustedes y yo, todos los días, podamos confrontar nuestra vida con Él. Y que esa presencia de Dios y que esa presencia de su Espíritu dentro de nosotros, vaya desmontando lo que tenga que desmontar. Así nos duele un trecito. Recibele, Señor, ayúdame. Ayúdame a obrar cada vez más según tu voluntad. Ayúdame. Ayúdame a desmontar cada vez más lo que tenga que desmontar en mi corazón. Ayúdame. Ayúdame a asumir lo que tenga que asumir en mi existencia. Miren, no quisiera alargarme, pero hay tantas cosas inconclusas en nuestra vida. Hay tantas cosas que uno muchas veces oculta dentro de uno. Pudríamos decir, es como nuestro lado oscuro. Que nosotros no hemos querido a veces ni aceptar. A veces ni lo conocemos. A veces nos da temor de todo ello. Pero todo eso es lo que ustedes y yo debemos abordar con mucha paz. Y debemos aceptar con mucha paz. Y debemos apropiarnos de nuestra existencia con mucha paz. Porque todo aquello que nosotros no tengamos resuelto, aquello que nosotros, en una u otra manera, eso se nos va a salir. Si yo no tengo resueltas muchas cosas en mi vida, pues en una u otra manera todo eso me va a llevar a qué? A una manera de obrar, a una manera de ser, a una manera de actuar particular. Es como esa experiencia de Dios me ayuda a mí a apropiarme de toda mi existencia. Apropiarme de toda mi vida. Y entonces yo dejo que toda mi existencia se empape de Dios. Ese es el segundo proceso que les decía en conversión. Eso es la conversión. Eso es. Pues que el Señor nos ayude. Oye ustedes y a mí. Decirle al Señor, quiero apropiarme de mi existencia. Quiero que toda esa presencia tuya dentro de mi corazón empape toda mi existencia. La transforme, la cambie, la renueve. Entonces yo pueda orar conforme a tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.